¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Santo! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Santo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Truis! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡A que el año es feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mmm! Gracias.